Y es momento de recibir vía Zoom al politólogo, periodista y analista internacional Claudio Fantini para analizar de alguna forma por dónde iría este silencio de Bolsonaro que en principio dijeron Claudio, buenas tardes, ya te saludo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás Rosario? Un gusto saludarte. El gusto es nuestro Claudio. Bueno, ahora se anunciaba rumores de una posible conferencia de prensa del actual presidente, ahora dicen que tal vez hable mañana o tal vez eso no suceda nunca, pero lo que sí queremos saber es por qué no ha reconocido hasta ahora su derrota. Bueno, el silencio es inquietante y empieza a tener palabras que siguen siendo inquietantes. A una de esas palabras la puso Miguel Bolsonaro, la esposa del presidente, en una publicación en las redes en la que pone un salmo, un salmo religioso, que hay que interpretar a qué se refiere, pero que indudablemente está planteando que lo que ha ocurrido en las urnas y en el escrutinio se parece a una tragedia apocalíptica. Eso lo expresó la primera dama sin explicitar lo que quiere decir. Y ahora hace poquito, cuando se esperaba que aparezca el propio presidente en el Palacio de la Alborada, sale el vocero presidencial y dice textualmente que el presidente va a hablar sobre el resultado de la elección recién mañana martes. A esto hay que subrayarlo, no dijo el presidente va a reconocer oficialmente el resultado de la elección o va a felicitar al candidato ganador. Dijo, va a hablar sobre el resultado, sobre la elección de ayer, mañana martes. Así que la tensión va a ir creciendo con las horas hasta que mañana martes aparezca Bolsonaro en cámara. Lo que está claro o lo que cabe suponer es que este largo silencio que resulta inquietante resulta también oscuro porque si la intención fuera reconocer, como corresponde, el resultado de la elección y felicitar al ganador, ya podría haberlo hecho. Podría haberlo hecho en un primer momento o podría haberlo hecho aunque demorado hace algunas horas o hace algunos minutos. Si pasa para mañana algo que tendría que haber hecho en la propia medianoche del día domingo o en las primeras horas de hoy o en cualquier momento de hoy, pero en algún momento, y no lo hizo, bueno, esto es inquietante porque quiere decir que puede estar tramando algo o que puede estar intentando algo. En alguien que públicamente llamó en varias oportunidades a los militares a dar un golpe de Estado contra el Congreso y en otras oportunidades a dar un golpe de Estado contra el Poder Judicial, se puede sospechar que en estas horas los que está intentando es contactar a militares, por ejemplo, por ejemplo, contactar a militares que acepten patear el tablero, que acepten destruir este proceso electoral a como fuere. Todas estas sospechas, todos estos temores se justifican por la demora absolutamente injustificada de Jair Bolsonaro, de reconocer lo que debió reconocer anoche mismo, el resultado de esta elección presidencial. Claudio, en base a lo que mencionabas, este escenario de incertidumbre que hay en Brasil, por lo menos rodeando al actual presidente, y tú bien mencionabas que estaba tramando algo, ¿qué cosas de futuro sin mencionar esto que ya lo dijiste y lo dejaste en claro que puede pasar lo de las Fuerzas Armadas? ¿Qué otra cosa podrá estar pasando por la cabeza del actual mandatario de acá al futuro sin reconocer la derrota? Bueno, yo creo que lo que él mire, incluso si mira más allá de las fronteras de Brasil, lo va a desalentar, a intentar un golpe de Estado, a intentar romper el sistema para permanecer en el poder después de una elección que acaba de perder. Yo le llamo a ser la gran Trump, porque en definitiva eso fue lo que hizo Donald Trump, empezó a desconocer una posible derrota desde muchos meses antes de la elección, o sea, desde que los sondeos empezaron a mostrar la posibilidad de que Trump pierda, de que gane Joe Biden, y después desconoció el resultado, finalmente intentando que una turba violentísima asaltara el Congreso para destruir el proceso electoral, en un acto golpista que dejó cinco muertos. Hasta ese nivel llegó el golpismo de Donald Trump. Bueno, Bolsonaro ha mostrado muchas veces que es golpista, ha demostrado muchas veces que él no cree en el sistema demoliberal, en la democracia liberal, la de la división de poderes, la del Estado de Derecho. Él muchas veces ha mostrado que considera que la corporación militar debe estar por encima de los tres poderes del Estado y debe tener derecho a intervenir en ellos, como durante mucho tiempo ha sido en la Turquía ataturquista, donde el ejército estaba por encima de la institucionalidad democrática. Eso mismo, piensa Bolsonaro, eso mismo intentó hacer. Hasta este momento nunca los militares aceptaron ese juego golpista, ese juego autoritario. Es de suponer que tampoco ahora lo van a aceptar. Si mira hacia afuera de las fronteras, va a encontrar que la mayoría de los gobiernos están reconociendo el triunfo de Lula, ya lo hizo la Unión Europea, ya lo hizo el gobierno de los Estados Unidos y adentro incluso muchos de los partidos ultraconservadores del fundamentalismo evangélico, que son parte de su coalición de gobierno, también ya han reconocido el resultado de la elección de ayer. Lo único que falta es que lo reconozca Bolsonaro. Habrá que ver si este haber pateado la pelota hasta mañana es para cobrar fuerzas y hacer eso que tanto le duele y lo desgarra por dentro, que es reconocer el triunfo de Lula, o lo que está haciendo es ganar tiempo para ver si logra que un sector de las Fuerzas Armadas acepte con él patear el tablero y tratar de romper el sistema. Bien, Claudio, te agradecemos y bueno, esperaremos tener alguna pista en el día de mañana si es que Bolsonaro habla. Te despedimos por hoy, muchas gracias. Abrazo grande, Rosario, hasta siempre.